Nos vamos ahora a la banda número 10, la que actúa en décima posición, la banda municipal de música San Miguel de Santa Cruz de la Palma. Fue fundada en el año 1975 de la mano de su director fundador, don Julio Hernández Gómez, como ven ahí también a la persona a la que debe su nombre este encuentro de bandas de música. Además lo hacen en el Día de Reyes en Santa Cruz de la Palma en el año 1975, como acabamos de anunciar. En el año 1990 coge la dirección de la banda don José Gabriel Rodríguez González. Entre sus recuerdos más entrañables se encuentra haber sido dirigido en 1980 por el maestro Moreno Torrova en un concierto ofrecido en su honor en el atrio del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. La banda de música de San Miguel realiza importantes aportaciones a lo largo de su breve historia. Fiestas de la Cruz, Fiestas de las Madres, Corpus, Concierto de Navidad, Bajada de la Virgen y Semana Santa. En este particularmente cada año se ha invitado a compositores importantes de ámbito nacional en marchas profesionales como, por ejemplo, Abel Moreno, Víctor Ferrer, José Tordera Rivera, José Peiró Rey, José Luis Peiró. Y además para el próximo año vuelve don Abel Moreno, estrenando una obra suya dedicada al Cristo de la Piedra Fría, realizando de esta manera su vigésimo cuarto año consecutivo en el concierto sacro de la Semana Santa de esta ciudad, de esta capital palmera. Para finalizar, la banda de música San Miguel viene haciendo unos conciertos navideños desde el año pasado, con diferentes agrupaciones, realizando de esta manera un acto solidario para los afectados por la erupción del volcán Tajo Gaite, con la asociación musical Changó y estrenando la obra El Volcán de Cumbre Vieja, del compositor valenciano José Luis Peiró Rey. Para este año se realizará un concierto de Navidad con la rondalla de la Parroquia Matriz de El Salvador, uniendo de esta manera las dos agrupaciones y haciendo una muestra de tres villancicos muy representativos de la isla. Así que les animo a que toméis nota. La obra se titula la que va a interpretar Música y vinos, del autor Manuel Morales Martín. Recibamos en este escenario a la banda municipal de música San Miguel de Santa Cruz de la Palma, bajo la dirección de José Gabriel Rodríguez González. Cuando quieran. Gracias. 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 Gracias.